Le preguntamos a mamá qué le han regalado en su día. Este es mi hijo Fernando y Fernando tiene un déficit de regalos de Día de la Madre. Plumero. Un cuadro. Anticaspa. Trapos. Qué vergüenza. Esta vez, el regalo perfecto es lo que mamá escoja en Curazao. Encuentra grandes ofertas en joyería, perfumería, accesorios y electrónica y te regalamos 25 dólares en Curazao Cash. Haz que mamá diga wow con un regalo de Curazao. ¡Gracias!